Música 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 ¡Chao siempre! Música La asociación SCAVAT es un movimiento educativo para jóvenes en la cual se identifica con los cuatro pilares de la educación, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. El propósito del movimiento SCAVAT es contribuir al desarrollo de los jóvenes como individuos y miembros de la sociedad, autónomos, colaboradores, responsables y comprometidos. Nosotros tenemos ya 100 años formando ciudadanos, eso quiere decir que todavía lo cumplimos, todos los días, todos los días, cuando sale una persona en la calle que cree en los SCAVAT, estamos cumpliendo con el propósito de los SCAVAT, que es formar ciudadanos. El método de SCAVAT es un conjunto de actividades que cumplen los muchachos, donde con él llevamos a cabo todas las actividades, son enmarcadas en puntos específicos, como la vida al aire libre, como el apoyo de adultos en esta actividad, el aprender haciendo, la actividad en pequeños grupos, ya sea en las manadas, en las tropas o en los clanes, todos ellos forman un conjunto de actividades que es el elemento del método SCAVAT. El método SCAVAT se inscribe en la categoría de educación no formal, dado que se desarrolla por fuera del sistema de educación formal, realizando sus actividades en espacios abiertos, al aire libre, en contacto con la naturaleza. Bueno, eso sale por la iniciativa de un militar inglés, que desde muy pequeño tenía la afición de trabajar con jóvenes y él decidió hacer una prueba en el año 1907 en Inglaterra, y pues la prueba dio buenos resultados, porque en la actualidad hay tantos hermanos de cada millón, de cada nivel del mundo y su ejercicio en ese momento dio resultado. En el país también fue por la iniciativa de un joven llamado Ramón Ocando Pérez para aquella época, en el año 1913, y pues de ahí se arranca en el estado Zulia lo que es de hoy día la Asociación SCAVAT de Venezuela. El movimiento SCAVAT se constituye a nivel mundial en 1907 por Baden-Powell, inicia en Inglaterra hasta llegar al mundo entero, llegando a Venezuela en 1913, fundado por Ramón Ocando se siente bien ya que significa formar parte de una gran familia, la cual a pesar de que no salen de sangre, las consideras tu familia ya que vives parte de tu tiempo con ellos y te ayuda mucho a formar tu vida. Sí, realmente sí, ya el tiempo que tú pasas aquí a veces, por decirlo así, no te dejas hacer muchas cosas por allá, pero el que le gusta, o sea, se siente bien, realmente bien porque nunca había, es mi primer año aquí, entonces bueno, me preparo excelente, ya que voy a cumplir un año aquí en los SCAVAT y... muchas gracias. Decidí ser SCAVAT primero porque, o sea, es como una tradición familiar, toda mi familia ha sido SCAVAT, mi mamá, mi papá, abuela, tío y bueno, o sea, como por costumbre, aparte de que yo también estoy aquí en la Salle, entonces como que agarré la... el gusto por los SCAVAT, pues empecé desde muy temprano, cuatro años y medio, cinco años en los SCAVAT y actualmente tengo 20 y ya me estoy desempeñando como dirigente. Y actualmente lo que me motiva a seguir siendo SCAVAT es que, o sea, la oportunidad de todos los conocimientos que yo adquirí, pude darse a los muchachos que por lo menos aquí como están viendo, que también están en actividades, poder enseñarles desde lo más mínimo de supervivencia, nudos y amarres, cómo hacer una fogata, cómo cocinar en un campamento, o sea, tantas cosas de repente que se han perdido en la juventud de hoy en día, que prefieren simplemente ir por un centro comercial, entonces los SCAVAT yo lo veo como que la oportunidad de que ellos hagan una cosa diferente cada sábado. La Asociación SCAVAT de Venezuela este 2013 cumplirá 100 años de haberse fundado, es por ello que para este año en curso plantean más actividades en contacto con la naturaleza y para que así los jóvenes puedan contribuir a tener un mundo mejor. Para este centenario, la Asociación SCAVAT de Venezuela se reunirá en el Estado Zulia a la conmemoración de esta fecha, a celebrarse en un amanecer. Se hace un llamado a todos los jóvenes que forman parte de este movimiento y a quienes desean integrarse a esta familia. � Ezequiel Para mayor información, contáctanos a través de www.scoutvenezuela.org.be Som enjoyment humanitario, humanitario, soy Scout Venezolano. Vamos, patrullas, vamos, ganaderos, ganamos, gatheranos, sin querer. ¡Rik況, Carta, Garja! ¡Gracias por ver el video!